Bueno, sí, cuando quiera. Estamos al aire, le escucho. Bueno, en primer lugar, el Ministerio de Seguridad de la Nación no envió ningún video a nadie. El tuit que yo mandé lo que hace es describir una situación respecto a la irresponsabilidad de la madre. Y de ninguna manera nosotros hicimos ningún tipo de operación. Yo me enteré del video por La Nación Más. Lo vi en su programa. ¿Sabe quién mandó el video? Bueno, ahora... Alejandro Rollé, su jefe de policía. Sí, ok. Eso me lo acabo de enterrar en este momento. Nos lo mandó a las 18.15. ¿Y sabe lo que dijo su vocero? ¿Sabe lo que dijo su vocero? Escúcheme, escúcheme de mí. Que Jessy y yo hicimos correr el video. Le puedo mostrar el celular de Carlos Cortés y la pantalla de Carlos Cortés donde lo único que dice es que nosotros nunca mandamos ese video. Entonces, no voy a aceptar de ninguna manera que digan que somos mentirosos. No somos mentirosos. Nosotros ayer estuvimos frente a una situación que sabíamos que iba a explotar la violencia en el momento en que explotó. Ok. Gasearon a una nena. Nadie gaseó a una nena. Sí. ¿Quiere que le mande la imagen? La acabo de poner la imagen. Sí, ya la vi. Ya la vi. Entonces gasearon a la nena. No es gasear a una nena. La policía está avanzando. La señora está en el piso. La policía está avanzando. Avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena y está tirando gases contra aquellos que habían tirado. Hay un oficial que le apunta a la nena y a la mamá. No, no, señor. No, nadie le apunta a una nena ni a la mamá. Eso es querer poner a la policía en un lugar en el que no está. La policía está todo el día en tensión frente a los intentos permanentes de violencia que sufre. No, no, nadie le apunta a la policía.